Uno de los sectores que pudo iniciar reactivación de su trabajo desde este lunes fue el sector de la construcción. Dentro del decreto emanado por el gobierno local, se permitió que las ferreterías empezaran a trabajar con servicio de domicilio y con todas las condiciones de bioseguridad. Propietarios de ferreterías en el mercado manifiestan que las pérdidas han sido enormes y que han abierto solo para responder a sus clientes, que han disminuido en este tiempo de cuarentena. Lo que hemos estado haciendo es no atender tampoco al público. El día de hoy lo hicimos porque necesitábamos entregar un pedido. Lo estamos haciendo de manera, digamos, por llamada telefónica de nuestros clientes, pero sin atender o abrir al público. Si ustedes ven, pues obviamente hoy se abrió, pero porque nos tocaba entregar el pedido como tal. La situación ha sido difícil. ¿Por qué? Porque ha sido un mes en los cuales no hemos laborado, no hemos recibido ingresos y obviamente las deudas están pendientes por pagar. Han sacado de donde no tienen para responder a sus trabajadores que viven también de los ingresos de los negocios. Aunque es muy poco lo que se vende, lo ganado no alcanza para responder a las necesidades actuales. En mi caso, yo por ejemplo estoy corriendo con toda la nómina de empleados, no he despedido a ninguno, se les está pagando toda la seguridad social y todo, porque ellos no saben hacer más y son los empleados fijos de acá. Los gastos no esperan, los recibos están llegando mucho más caros de luz, de agua, de todo. Hay un poco de gente que depende de uno y sin ventas. Supuestamente esta semana se reactivaban las ferreterías porque se reactiva la construcción, pero con un montón de protocolos, con un montón de cosas, no se ha podido. Propietarios de ferreterías esperan que se mejore la situación para que también mejore el ingreso de los trabajadores. Ojalá, esperamos que esto se reactiva nuevamente porque la verdad, como empleados, nos afecta obviamente los ingresos, porque debido a esa situación nos ha tocado suspender contratos laborales y esperando a que esto se vuelva a normalizar para poder continuar con nuestras actividades. A esperar que se arregle, y esto no va a ser ahora, esto va para largo, y buscar a ver la manera de cómo nos vamos acondicionando para poder trabajar, que es lo más importante. Aunque el decreto asegura que se pueden vender por todas aquellas construcciones que saquen sus permisos y adelanten trabajo, pero en Ocaña no han adelantado compras para dichas construcciones.